Arte de generar dinero sin dinero Cuando yo me reúno con muchas personas, la pregunta que más se genera es Yo tengo una idea tan buena, pero es que me hace falta plata O me hace falta tiempo O es que no tengo contactos Primero, excusa Segundo, excusa Tercero, excusa Esto es tan sencillo como tome la decisión Tome la decisión ya Y tenga la actitud para sacar su proyecto adelante Sin dinero, sin tiempo y sin contactos Vamos a revisar en el próximo seminario que tendremos de inversiones con certeza Cómo generar esas fuentes de ingreso que no requieran inversión de dinero Las vamos a trabajar todas Porque lo más importante es que tengas la decisión clara Y que te atrevas a intentarlo de una vez El 28 de octubre, de 8 a 12 del día Te espero para que conozcas el arte de generar dinero sin dinero Va a ser en Ciudad del Río En el auditorio de Confama 28 de octubre, de 8 a 12 del día Y te voy a regalar los 5 pasos para incrementar tus ingresos desde ya Y hoy te voy a regalar uno de esos pasos Y el paso que te voy a regalar es el poder de la intención ¿Qué intención tienes con lo que estás haciendo? Si tu intención es buena, las cosas te saldrán muy bien Si tu intención no es buena, pues ya sabremos el resultado que vas a tener ¿Cuándo vas a hacer una inversión será que te preguntas Ah, yo creo que voy a perder el dinero Con toda seguridad, esa inversión la vas a perder Tenemos que tener una intención clara, sana y positiva De que las cosas van a salir muy bien ¿Cómo puedes inscribirte en este seminario? Puedes ingresar a nuestra página web www.focus.com Focus con doble C W S Ahí puedes encontrar todo lo del seminario Y te puedes inscribir Y luego te contactamos para contarte Cómo es el tema del pago, cómo es el tema de la inversión O puedes llamarnos al celular 301-565-0233 O escribirnos a nuestro correo electrónico Info arroba focus.com Focus con doble C W S Educarte en finanzas es llegar más lejos ¡Gracias!